Hola chicos, cada vez son mi turno de segundo gameplay y estamos retiriéndole por equipo Y este mapa sí que toca bastante en Call of the Advanced Warfare Pero no pasa absolutamente nada, vamos a jugar con la semidiosa que es la Valmety 7 de Obsidian State Que revienta bastante bien, la yo con culata, puñadura, si no estoy mal y cargadores ampliados Creo que es así, no me acuerdo muy bien Pero bueno, la llevo porque es una lobby llena que muy pocas veces se encuentra Una lobby llena, la verdad es que es un placer jugar con una lobby llena We, de milagro no me mató We, de milagro no me mató ese Vamos a escapar Evangelion es un suscriptor amigo mío, la verdad es que es muy buen jugado Muy buen jugador y eso como, o sea, impresionante LOL Estas lobbies así llenas son bastante chéveres porque suelen ser Suelen ser bastante frenéticas Y la verdad es que me encanta, me encanta LOL Esa granada Ahí vengo acá Bueno, bueno, bueno que yo ya ni sé dónde está la gente acá No Jaja Uno pega un comandazo así es que nunca le da Pero a uno le pegan un comandazo así Y siempre es maldita mente impresionante de verdad A ver Bien, 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 bien Vamos ganando por Bueno, pocas bajas la verdad Por casi, bueno, ya ni son 10 bajas Entonces, obviamente la gracia es ganar la partida Oh, Evangelion Oh, 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 oh Un salido para ti Evangelion Estarás viendo Una Hacemos uno royalty Vamos a Vamos a Piquis y la desgraciada A ver, a ver La finger trap Uy, vaya mierda de arma que es esa porquería De verdad Impresionante No sé si está arriba, abajo Izquierda, derecha Pero esto está siendo frenético No, lo siguiente Y me encanta Y me encanta Una parte así Alguien tengo abajo Mío Alguien la verdad Y no sé qué ¿Dónde estará? ¡Wow! 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 Así que ni puedo entrar Impresionante Esto, el dron ¡No! Faltaron 5 Porque pensaba que era el LV No me alcancé a sacar el LV Pero bueno No pasa absolutamente nada Al menos el dron piense Y se vaya para LOL LOL El dron está reventando ¡Ay! Dron, dron, dron No sé si se mató Me mató el dron Me mató el dron Confirmamos, confirmamos Me mató el dron Pero bueno No pasa absolutamente nada Estamos reventando acá Pim pam ¡Ale! A45 Obvio que se pongan Esa racha Esa A ver ¿Por qué? Pobre Es impresionante Esa mierda De arma Que uno se la pone Y no mata Ni a una mosca Y el man Si mata A medio mundo Pero es que Impresionante ¿Verdad? A ver Ah, listo 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 A ver Comenzamos a reventar Otra vez Listo Compañero Es que no sé Por qué voy tan rojo Así Si sé que tengo Las de perdida Ahí Pero bueno Un monster Con la vida Y Que tiraco Que me lleve ¿Qué arma? Breakneck Un arma Poderosa Poderosa Una cancha Que no es normal Pero prefiero La single stack Arriba Arriba No No Esta mierda Me llega a matar Puta vida Esa es la DNA45 Que es un asco De verdad Fuck you got a group De que hablan en el chat A ver De que hablan En el chat Listo a ti Y tú Muérete Muérete Ahí está La DNA45 O sea Yo me cojo El DNA45 Porque en serio Yo toco esa cosa Y Es una asco O sea No No mato No mato Es simple A ver Me gusta bastante Este Pero Se lo juro Que le di en toda la cabeza Ahí estaba Ahí había otro A ver A ver Ya nos concentramos No sé Si 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 Que Wow Hay disparos Tarde Bastante tarde Pero eso me dejó Bastante rojo Wow 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 Digo mucho Wa 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 Que matanza De verdad Mi equipo Una baja Ay no Pero bueno chicos Esto fue bastante frenético y me encanta de verdad Un like por Evangelion Que es un gran suscriptor Y un gran amigo mío Y un saludo para ti si estás viendo este video Y bueno un like por ti si les ha gustado este video Espero que se suscriban si no lo están Y si no pues llega Yo que sé el mejor de este Fox Mulder y se los va bien No me mentira Adiós